Con la finalidad de llevar a los jóvenes de secundaria, platica sobre los daños que ocasiona el tabaquismo y las adicciones, así como para conmemorar el Día Mundial Sin Tabaco. El día de hoy, el Comité contra las Adicciones de Celaya y el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, llevaron a cabo la Jornada de Prevención en la Secundaria a las Batallas de Celaya. Paulina Baltierra, Supervisora de Prevención de Riesgos Psicosociales del DIF, habló un poco sobre este problema entre los jóvenes. Cuando estamos en campo, ya en las instituciones, desde primaria, secundaria y preparatoria, nos damos cuenta que los maestros nos platican acerca de que ya ha habido consumo de tabaco, e incluso en las primarias tienen el consumo experimental, en donde quieren probar a qué sabe, qué se siente y sobre todo, traer ese mito de que el fumar me hace maduro o más grande, entonces para eso estamos trabajando en las escuelas, para quitar esos mitos y sobre todo prevenir el que entre mayor edad, digo, si lo van a consumir, que lo consuman a edad más alta y reducir la edad que ahorita ya se está consumiendo, que es de 8 a 12 años. Asimismo, explicó las actividades que se llevaron a cabo. El día de hoy fue aquí en secundarias de batallas de Celaya, se tuvo una jornada de una hora en pláticas de prevención con varias instituciones que forman el Comité contra las Adicciones de aquí de Celaya, nos acompañó ISTE, Centro de Integración Juvenil, UNM-CAPA, Instituto de la Juventud, Universidad de Guanajuato y DIF. Estuvimos brindando herramientas para que los muchachos, los adolescentes no caigan en el mundo de las drogas y sobre todo, bueno, vamos a complementar con esta actividad padrísima que es la primera vez que se le apuesta a este tipo de eventos en instituciones gubernamentales, que nos apoyó la Academia de Baile Poder Latino. Vamos a hacer una megacoreografía con los 554 alumnos de esta institución, esperando puedan relacionar que el baile es una actividad recreativa y un factor de protección para no solamente no consumir el tabaco, sino también otro tipo de sustancias tóxicas. Con imágenes de David Ledward, informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.